Queridos niños, muy buenos días, separados pero juntos otra vez mediante este medio. En esta ocasión vamos a elaborar nuestros materiales para la actividad del día de hoy. Yo sé que ustedes no tienen un cono en casa ni una pelotita, así es que vamos a elaborarlo. Necesitamos unos papeles reciclados, una cartulina para el día de hoy, cinta, adhesivo, masking, goma y unas tijeras. El primer paso para elaborar nuestra pelotita es coger el papel y arrugarlo. Este es el primer paso, es muy importante ya que da inicio a nuestra pelotita, a la fabricación de nuestra pelotita. Enseguida cogemos otro papel y envolvemos sobre el papel arrugado y de esta manera vamos conformando nuestra pelotita que de seguro va a quedar de esta manera. Cuando hayamos colocado un promedio de 10 a 11 papeles encima, colocaremos la cinta adhesiva o masking para poder seguiar nuestra pelotita y finalizar nuestro material de trabajo. ¿No es cierto? Ahora, para elaborar nuestro cono, para crear nuestro cono, usamos la cartulina que hemos elegido, del color que ustedes hayan deseado, ¿no? Cortamos un pedazo de la cartulina en este... Bueno, esta porque ya yo he cortado de esta manera. Cogemos la cartulina, ¿no? Enrollamos hacia adentro, enrollamos hacia adentro y sencillamente colocamos un poco de goma para que podamos fijar, ¿no? El cono que estamos elaborando. Como último detalle, como ustedes ven, es algo muy simple, no es cosa de otro mundo. El último detalle es perfilar mejor la base de la cartulina, perdón, del cono y este pueda sentarse de esta manera, ¿ok? Bien, materiales que hemos elaborado nosotros mismos con recursos que tenemos en casa y estos materiales nos van a ser útiles enseguida cuando vayamos al lugar que habíamos elegido para desarrollar nuestros ejercicios de coordinación el día de hoy. Niños, otra vez en la sotera de mi casa para revisar las siguientes actividades. Los materiales que vamos a utilizar son la pelota, la pelotita y el cono que acabamos de fabricar, algunas tizas y o la cinta masking que nos va a valer para precisamente señalizar, ¿no? Los gráficos por donde vamos a recorrer utilizando los siguientes ejercicios. Como vemos aquí, tenemos el gráfico, ¿no? Con la tiza blanca que va en una línea recta, vemos acá la distancia en zig-zag. Por aquí vemos que hemos graficado una escalera priométrica o escalera de coordinación para realizar los ejercicios del día de hoy. Muy bien, ustedes saben perfectamente que antes de realizar cualquier actividad física necesitamos comenzar con ejercicios de circunducción y en esta ocasión lo vamos a hacer de forma descendente. Empezando desde la cabeza, giramos al 1, contando siempre hasta 5 para poder desperezar las articulaciones, ¿no? Para eso nos sirven estos ejercicios, seguimos con los hombros, 1, 2, 3, 4 y 5. Continuamos trabajando los brazos, las articulaciones de los brazos. Es muy importante este tipo de ejercicios, repito, ya que nos permiten, ¿no? Poner en funcionamiento las articulaciones de nuestras extremidades. Bueno, continuamos con el tronco, girándolo ahí, siempre contando hasta 5. ¿Sí? Y proseguimos con la cintura haciendo círculos. Por eso se llaman ejercicios de circunducción, porque los movimientos son de manera circular. Seguimos descendiendo y vamos a trabajar ahora las articulaciones de las rodillas. Tomamos las manos hacia las piernas, hacia los muslos, y trabajo ahí mis ejercicios de circunducción, ¿no? En las extremidades inferiores, ¿ok? Para terminar, con los trabajos del tobillo, ¿no? Igual contando siempre hasta 5, 2, 3, 4 y 5. Y finalmente, ¿no? Con el tobillo derecho. Una vez acabados los ejercicios, regresamos con los trabajos de estiramiento rápidamente, ¿sí? En el cual podemos recordar la guía de posturas, ¿no? En el cual, por ejemplo, ahora yo estoy haciendo la montaña, postura de la montaña, el árbol y demás ejercicios de estiramiento que ustedes lo conocen. Muy bien. Continuamos ahora ya realizando los ejercicios programados para el día de hoy. El primero es caminar sobre la línea separando las piernas, de esta manera, ¿sí? Pisando la línea blanca señalizada, ¿no? Y lo voy a combinar con un trabajo de coordinación de extremidades inferiores y superiores, ¿sí? Muy bien. Ejercicio número 2. Camino hacia atrás igual separando los brazos y manteniendo el equilibrio, siempre pisando la línea, concentrándome para hacerlo de la mejor manera, ¿ok? Muy bien. En este caso voy a combinar de esta manera otro ejercicio de coordinación de derecha, izquierda y paso al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 se va a realizar con nuestra pelotita que hemos fabricado nosotros mismos. El ejercicio es el siguiente. Siempre separo las piernas y camino ahí, ¿eh? Pisando la línea. La pelotita pasa entre mis piernas, pasa entre mis piernas, ¿no? Coordino mis movimientos, ¿ok? Y volvemos al primer ejercicio en la escalera, ¿no es cierto? Prio médico. Trabajamos coordinación de las extremidades inferiores y superiores. Ejercicio número 4. Cojo mi pelotita, camino por la línea y giro la pelotita alrededor de mi cuerpo. Giro la pelotita alrededor de mi cuerpo, siempre caminando por la línea en puntitas, ¿no? Volvemos al ejercicio de coordinación. Y acá, de derecha, ¿ok? Ejercicio número 5. Ejercicio número 5. Para este ejercicio voy a utilizar el cono que he preparado. Camino por la línea, lanzo mi pelotita y cae hacia el cono, ¿eh? Lanzo mi pelotita, cae hacia el cono. Es importante sincronizar nuestros movimientos para poder desarrollar un buen trabajo, ¿ok? Muy bien. Continúo con mi trabajo de coordinación de extremidades superiores e inferiores, ¿ok? Muy bien. Ejercicio número 6. Cojo el cono, el conito, ¿sí? Y en esta oportunidad voy a caminar llevando el cono en la cabeza sin que se me caiga. ¿Ok? Manteniendo el equilibrio, la coordinación. Y regreso haciendo mi trabajo. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Ok. Bien, proseguimos. Séptimo ejercicio. Cojo la pelotita, camino por la línea y paso yo una mano hacia otra mano sin que se me caiga mi pelotita, ¿sí? Camino ahí, camino ahí. Y vuelvo a ejecutar el trabajo en la escalera de coordinación. Trabajo extremidades inferiores, extremidades superiores. Octavo trabajo. Octavo trabajo. Cojo la pelotita, lo coloco en las rodillas. Y este trabajo ya no es caminando, sino más bien saltando frontalmente en este caso. Y aquí lateralmente. Desarrollo habilidades motrices como es el salto. Y acá también desarrollo coordinación, ¿cierto? Es importante derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿ok? Y último trabajo para pasar al juego recreativo que el día de hoy es la gallinita ciega adaptada, ¿no? Es el siguiente, cojo mi pelotita, ¿sí? Lo llevo a los pies en esta puerta, ¿eh? Igual, doy saltos. Acá los saltos laterales, ¿sí? Muy bien. Cojo mi pelotita y trabajo la coordinación de extremidades superiores e inferiores. Muy bien. Y para terminar, uno más de llapita. Agarro mi pelotita, lo coloco en la barriguita y camino entre la línea, ¿no? Es un trabajo igual de mucha concentración, coordinación. Y termino aquí, pie derecho, separo, izquierda. Y de esta manera, culmino mis ejercicios en el cual he desarrollado capacidades físicas de coordinación y habilidades motrices básicas. Y para finalizar, hemos elaborado este juego muy conocido por todos nosotros, que es la gallinita ciega. Para lo cual necesitamos una ufanda, nuestra pelotita que fabricamos, la cinta masking y el cono que hemos fabricado también. Como ustedes sabrán, este juego es muy popular, ¿no? Y se juega de manera colectiva o con compañeros. En este caso, vamos a hacerlo de manera individual, por lo que le hemos llamado la gallinita ciega adaptada. Vamos a comenzar entonces haciendo la demostración, ¿no? El niño se cubre los ojos y necesita el apoyo de papá o de mamá, ¿no? De un asistente que le va a guiar, ¿no? Para que el niño pueda, al oír la voz, dirigirse hacia el material, ¿no? Llegar, cogerlo y cumplir el propósito. Es muy sencillo. Vamos a hacer el experimento, vamos a hacer la demostración, ¿no? Vendamos al niño y el niño tiene que dirigirse desde un punto hacia el primer material, que es la pelotita, guiado por papá o mamá o el asistente de turno. De frente. De frente. Cuatro, por favor. De frente. De frente. Derecha, un paso. De frente. Tres pasos. Hacia abajo. Para tu derecha. Hacia atrás. Hacia atrás. Muy bien. Siguiente. De frente. Cuatro pasos. Para tu izquierda. Dos pasos. Para adelante. Un paso. Y hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Por ahí. Más atrás. Ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Más. Muy bien. Tres pasos hacia tu izquierda. Tres pasos hacia adelante. Tres pasos hacia atrás. Un paso ahí. Y hacia tu derecha. Un paso. Por ahí. Por ahí. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Muy bien Muy bien, hemos terminado con nuestras actividades el día de hoy Espero que les haya gustado Estoy seguro que va a ser de mucha utilidad Para el desarrollo de sus habilidades motrices Y sus capacidades físicas La tarea es realizar estas actividades Diariamente o interdiaria en el espacio En el horario que crean convenientes Y sacarnos una foto No es necesario muchas fotos Ojo, ¿no? Sacarnos una foto por cada actividad Y remitirlo a la plataforma O colgarlo en la plataforma del colegio ¿No? Como prueba Como testimonio De haber hecho el trabajo No se olviden Tienen el plazo hasta el día domingo 3 ¿No? A las 23 horas Para poder remitir sus tareas ¿No? Sus fotografías Muchas gracias Cuídense bastante No se olviden El aseo adecuado Terminado estos trabajos Usar una gorrita Si nos ponemos al sol Y prever tu bebida hidratante Al realizar las distintas actividades Hasta la próxima Nos vemos en el próximo Classroom H espectó De la próxima El aseo adecuado Tiene o seis